Era un viejito a la escuerta de un palenque Un gallo giro llamaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por el menta de otro intermice celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Debía jugar los billones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo, rengo, maldito, te quitaré loco Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el balón Después que hicieron el trato Nos quedaron aún colorado Su clasera y a niñón perro Elegitivo americano Todos los apostadores Al hilo se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás De la pesuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo Giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa Agentar el gallero En un pueblo de Chihuahua Ahí viene su gallinero Ha quedado el rengo el gallo Giro Con mi poca Mario Con mucho cariño